Nos hemos venido hasta tierras zamoranas, concretamente entre las comarcas de Alba y Aliste para conocer a la agrupación folclórica Manteos y Monteras. Manteos y Monteras 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 Pues como bien os veníamos diciendo, aquí estamos, en la provincia de Zamora, con esta agrupación tan maravillosa, Manteos y Monteras. Vamos a hablar con Cristian, que es el coordinador de alguna forma también de las actividades que venís realizando dentro de esta agrupación folclórica, porque sois una agrupación folclórica. Agrupación folclórica, eso es. Todos nosotros lo formamos, hombres, mujeres de distintos pueblos de toda nuestra comarca. Estamos en Aliste, pero también nos abarcamos hasta Alba. En todas esas dos comarcas es lo que abarcamos. Concretamente, ¿a qué lugar tan precioso nos habéis traído? Pues mira, estamos en el castillo de Alba, lo tenemos en el fondo, lo tenemos atrás. Hemos querido traeros con este paisaje para que veáis perfectamente lo que se ve en este pueblo y sobre todo para estos sitios donde vamos a encontrarnos, para estos bailes que vamos a hacer a continuación. El tema que acabamos de escuchar. ¿Esto es un pasodoble? ¿Es un charro? ¿Esto qué es? Pues mira, es un agarrao. Es un agarrao inicialmente. Pero es verdad que nosotros lo hemos corregido, lo hemos recuperado como charro. Y así es como lo hemos mostrado y lo queremos ver, que se vea todo el mundo de esa manera. Anda marinero. Anda marinero, eso es. Robledo de Sanabria, de ahí viene, de esa comarca de Sanabria. Que es verdad que Sanabria son bailes muy movidos, en pies, en brazos y muy enérgicos. Que eso sí que es verdad, que se ven siempre. Háblanos un poco de Manteos y Monteras. ¿Esta agrupación desde cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo lleváis trabajando, haciendo labor de investigación, etcétera? Hablanos un poco del origen y los objetivos de vuestra agrupación. Pues mira, la verdad que empezamos en el año 2011. En 2011 nos juntamos, se juntaron unos poquitos de estos integrantes que veis aquí detrás, a hacer una actuación, a ver, nos llamaron y a ver lo que podíamos hacer. A partir de ese momento, como gustó ese día, se fue saliendo más, nos fueron llamando más. Y nos lo empezamos a replantear y a formar ya ese grupo para meter ya más variedad. Es verdad que nos centramos muchísimo en actividades, o sea, fiestas, folclores, lo que hacemos. Pero también es verdad que misas, también es otra de las particularidades que estamos intentando recuperar y hacer. Misas castellanas, misas tamoranas. Las actividades de folclore es verdad que por la tarde, en esas fiestas patronales, es lo que más se ve también, la verdad, porque estamos en una comarca que hay muchas fiestas, se lleva mucho a grupos de folclore y es lo que hacemos sobre todo. Pues mira, necesitamos unos minutos para que toda esta gente se prepare para el siguiente baile. Así que en unos minutos regresamos aquí en el Castillo de Alba, con ellos, con Manteos y Monteras. Manteos y Monteras 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 Esta agrupación folclórica. En este caso, vamos a hablar con Andrés y con Maribel. Muy buenas. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias y bienvenidos. Oye, qué sitio más bonito, reitero y repito, al cual hemos venido aquí al Castillo de Alba. Oye, me gustaría preguntaros acerca del trabajo de investigación, del trabajo de campo que con vuestra agrupación lleváis haciendo. Así es, como muy bien apuntaba Cristian Román. Manteos y Monteras nace en el año 2011 y a partir del año 2014, en los años 2014, 2015, 2016, en esos tres años recorrimos muchísimos pueblos de Aliste, de Tábara, de Alba, hablando directamente con la gente mayor, con esas personas que tienen una memoria increíble y que recuerdan de su niñez canciones, melodías, bailes y impensable todo lo que hemos recogido. Habéis recogido mucho material y imagino que también habéis tomado testigo a nivel de grabaciones, de audio, de vídeo, etc. La gente normalmente cuando abre las puertas de su casa y las puertas de su corazón, la verdad es que muestra muchas veces mucho más que incluso lo que vamos a buscar cuando vamos a visitarles, ¿verdad? Es cierto, al principio, bueno, son un poco reacios, pero en Aliste siempre hemos sido gente muy abierta, a nosotros nos conocen y bueno, nos meten hasta la cocina, hasta el fondo, hasta la chimenea y al final empezamos con poquita cosa y luego nos invitan a cenar, porque esto siempre es por las noches, y luego terminan contándonos historias y grabaciones que bueno, que muchas veces nos acaban las baterías de las grabadoras. Mucho del material que vosotros interpretáis a la hora de cantar, bailar, etc., proviene de todo ese trabajo de campo que la gente os ha cantado y os ha comunicado. Así es, y es lo que a ellos le decimos, en agradecimiento a todas esas personas que nos transmiten su saber, nosotros lo que hacemos es agradecérselo llevando todas estas melodías, todas estas canciones y bailes a las actuaciones por donde vamos y transmitirlas tal cual ellos nos las enseñaron, sin ninguna modificación, originales como ellos nos las enseñaron. Hacerlo vivo al final es un eslabón más, en esa cadena de la transmisión. Ahora se me ocurre una pregunta que siempre me gusta haceros a las agrupaciones de este tipo. ¿Pensáis, en vuestra opinión, que esta transmisión del folclore, de la música de raíz de verdad, de la que proviene de la tierra, su futuro está asegurado con actuaciones escenográficas? ¿O, por contra, pensáis que todavía tenemos que seguir manteniendo los contextos en los cuales estas canciones se cantaban y los sitios en los cuales se bailaba de una manera determinada? Bueno, hay aquí ciertas discrepancias entre unos grupos y otros. Nosotros queremos ser muy tradicionales, mantenernos en el origen de donde proviene todo esto y, bueno, lo que podíamos escenificar, cuando son canciones de siega, pues era segando, cuando son canciones de trilla, trillando, pero bueno, habría que llevar muchas cosas a los escenarios y, bueno, pues no podemos, pero sí que nos gustaría. Sin duda, Manteos y Monteras, una agrupación muy interesante con los cuales vamos a continuar hablando dentro de un ratito. Manteos y Monteras 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 Gracias por ver el video.